...un acto de vandalismo registrado en protestas que se dieron frente a la presidencia en la mañana de este lunes por parte de miembros de la llamada coordinadora Victoriano Lorenzo. Bueno, y esta situación fue catalogada por las personas en redes sociales como una acción injustificada y censurable porque consideran que una cosa es una protesta cívica, civilizada y otra muy distinta es que destruyan los bienes propiedad del Estado, que al final el Estado somos todos. Así que ahí están las imágenes, el municipio de Panamá está haciendo también sus investigaciones. Espero que ya está la señora plenamente identificada, multada. Es una persona joven, pero no hay razón. Por supuesto que no, es un acto de maliantería. El vandalismo es un acto de maliantería de una persona que no tiene, por amor de Dios, ni siquiera conocimiento de lo que son los bienes del Estado. Tú no le estás haciendo daño al gobierno. ¿A qué le está haciendo daño a ella? A ella misma, y no sé si tiene familia esta señora, pero a su familia también, porque eso se paga con nuestros impuestos. A mí deberá me llamar la atención una señora como esta, obviamente que yo me imagino tiene que tener por lo menos dos dedos de frente, que sabe que ese acto que está haciendo no le hace daño al gobierno de turno, Castalia. Al contrario, deslegitima todo el accionar de este movimiento, que no lo conozco tampoco, y tampoco conozco las protestas, pero quedó en tercero, cuarto lugar, rezaga de las protestas. No hay razón. No hay razón de ser. Ahí lo que observamos eran a tres unidades de la Policía Nacional tratando de poner orden que al final pudieron controlar los perros. Ahí había, no había CPI, CPI custodia todo eso. Trate de estacionarse usted en catedral. Para que usted vea cómo le cae, en un minuto le cae un CPI, diciendo tú no puedes estacionarte ahí. Y a esta señora nadie la pudo controlar. Miren todo lo que desbarató. Yo espero que se la cubre, que hasta el último centavo. Pero estará identificada, no lo sabemos. Nosotros le estamos dando seguimiento. Pero sí, es lamentable, es lamentable que esto se haya reportado ayer. Y bueno, que se custodia también. El parque catedral creo que entra dentro de todas las áreas que están bajo la custodia del CPI. Ahí está el llamado a atención. Hay derecho a protestar, sí. Pero hay que hacerlo de forma civilizada. De verdad que hace así que reprochable esta acción reportada ayer en redes sociales.